Alimentar, coser en ti las horas buenas Como anticipo de tu piel Al unizar un corazón es cosa seria Con alto grado de inquietud Validecer, verter en ti mis pensamientos En tu corteza descubrí Al rojo vivo mis pasiones, mis motivos Las ganas locas de morir en ti Edificar una ciudad En torno a ti tirar murallas Pa' almacenar mi palabra Mis odiseas, mis veredas y destinos Nos silban amos de una vez Amanecer en ti En agua de los cuerpos Caber sin voluntad Sin sobresaltos Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como anticipo de tu piel Al unizar un corazón Es cosa seria Con alto grado de inquietud Amanecer en ti En agua de los cuerpos Caber sin voluntad Sin sobresaltos Palidecer verter en ti Mis pensamientos En tu corteza descubrí Al rojo vivo Mis pasiones Y motivos Las ganas locas De morir en ti Edificar una ciudad En torno a ti Tirar murallas Almacenar mi paladar Mis odiseas Mis veredas Y destinos Nos silvanos De una vez Amanecer en ti En agua de los cuerpos Caer sin voluntad Sin sobresaltos En en la vez De una 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 vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.